Estamos hablando de cada una de las ediciones de Noticiero 7 y recordando lo que pasó tiempo atrás en la República Argentina. Estallido social, crisis a partir del cambio de presidente y hubo pocos presidentes en muy pocos días. 19 y 20 de diciembre del 2001. 20 años después nosotros estuvimos repasando sobre todo la visión de los mendocinos. Por aquel entonces Roberto Iglesias, gobernador, Silvia Santos, nuestra compañera, hizo un informe con las implicancias de lo que pasó en aquella época y los recuerdos que tienen los referentes políticos de ese momento. Diciembre de hace un par de años atrás, ¿cómo se vivía? Conmigo un peso, un dólar. ¡Pero víctima de esto! ¡Y lo están robando! He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Ságame fotos! Soy Roberto Iglesias y en el 2001 yo era gobernador de Mendoza. Fue un momento muy complejo, una vorágine de cosas que sucedieron y que desembocaron en esto tan complejo. En cuanto al económico y por qué terminaron las cosas así, evidentemente debían terminar de la manera que terminaron en un incendio. Al ver convertibilidad no había posibilidad de emisión, nadie nos prestaba nada, porque la Argentina realmente venía muy mal y entonces todo terminó estalló después, después de la renuncia de la Rúa, con una devaluación tremenda. Es como si ahora lleváramos el dólar a 400 o 500 pesos, esa fue más o menos la relación de aquel momento. En Mendoza se pudo controlar la grave situación que se empezó a vivir en Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, con los saqueos, con los saqueos, con las protestas, desgraciadamente con las represiones y las muertes que hubo en Plaza de Mayo, ese 19 de diciembre, que terminaron precipitando la renuncia de la Rúa. Eduardo Gualde analiza la actual situación. El presidente tiene en mi criterio una última oportunidad de cambiar, de poner el gobierno en sintonía con la gente, porque si no cambia, creo que lo que debe ser cambiado es el presidente. La que más me costó fue tener que bajar salario, porque me parece que la baja de salario tiene otra connotación más allá de lo que es la baja de salario en realidad, es tocar lo que la gente se ha ganado. Pero bueno, obviamente no queda otra alternativa, es más, insisto, en las mismas condiciones seguramente tomaría las mismas decisiones. Porque me pusimos a analizar los números, hay que bajar los sueldos, y no sé cómo poder pagar. Me acuerdo que no sé si fuera hoy, eso diría. Establecer algún plan alimentario de emergencia, hay que llevar calma a la población. Hicimos cosas que no me hubiera gustado hacer, pero a la larga uno se da cuenta que era imprescindible hacerla, si no esto terminaba muy mal. Volvía de Buenos Aires y me quedó grabado, la verdad muy grabado, porque me afectó profundamente. Volvía de Buenos Aires y salíamos del lugar del equipaje, íbamos saliendo, y había, me parece que habrían varias personas, pero, digamos, despedían a un hijo, digo yo, un hijo, una hija, que los despedían. Y me crucé con la mirada del padre, y no me puedo olvidar de esa mirada. No me dijo nada, no me dijo nada, pero fue esa mirada de dolor, de mirá lo que estamos haciendo, se van nuestros hijos. Y, bueno, eso, como verán, no me puedo olvidar. Mi hermano se fue de Argentina, se fue a Italia, y lo que se hablaba era de que la única salida que tenía Argentina era el aeropuerto. Esa hizo. Me fui del país, me fui a Estados Unidos, justamente por la crisis. La misma crisis me empujó a irme con toda mi familia. Y analizando en el tiempo, creo que fueron correctas. De hecho, sobre todo lo que más me lleva a mí a esto, a decir que fue correcta, es que la provincia llegó a buen puerto. Es más, la provincia llegó mejor al final, después de una crisis tremenda, que como la recibimos. Una provincia ordenada, sin déficit. Y fuimos los únicos que pagamos las deudas, Mendoza no entró en default. El tema del corralito, que, bueno, muchísima gente quedó afectada, y, bueno, realmente se la pasó muy mal. Señores, perdón, 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 perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cabal. No había, como decía, posibilidad de emitir, nadie nos prestaba plata, no había de dónde sacar. Bueno, y entonces alentaba esto. Nosotros nos resistimos porque las cuasi monedas fueron un fracaso en casi todos lados. Y yo tenía miedo de que en Mendoza también sucediera lo mismo. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado. Porque la memoria es el último relato. Es el último relato que vos has hecho. Esa es la memoria. Bueno, no queríamos dejar de poner en valor esta tarea de nuestra compañera Silvia Santos recopilando todo lo que pasó en aquella época y con los testimonios de los protagonistas en Mendoza de lo que pasó en aquel momento. Y me quedo con dos palabras. Mendoza protagonista porque arrancan los saqueos aquí. En una parte de las heras, luego en Godicruz, donde la gente comienza a juntarse, a reunirse, con el único fin de ir y saquear los supermercados. A partir de allí, esto que arranca acá, inmediatamente recorrió toda la República Argentina, principalmente llegando a Capital Federal, y llegamos a esta situación muy pero muy triste. Diciembre del 2001, lo que vivió nuestro país para no olvidar nunca.